Hola, buenos días, somos Alejandra y Lucía y hoy en 5 minutos de ciencias hablaremos sobre enfermedades raras o poco conocidas. Lucía, ¿qué puedes contarnos tú sobre este tipo de enfermedades? Bien, se denomina enfermedad rara aquella que afecta a un número limitado de personas con respecto a la población general, a menos de 1 de cada 2.000. Sin embargo, la mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a 1 de cada 100.000 personas. Se estima que hoy existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes, que afectan entre el 6 y el 8% de la población en total. Hemos seleccionado 7 de ellas. Alejandra, explícanos la primera. Sí, por supuesto. Voy a empezar con una enfermedad denominada síndrome X frágil. El síndrome X frágil es una enfermedad genética rara debido a un defecto hereditario en el cromosoma X. Es la causa conocida más frecuente de retraso mental hereditario y la segunda cromosopatía después del síndrome de Down. Se estima que la frecuencia en España es de 1 por cada 4.000 varones en la población general, una portadora por cada 800 y un portador por cada 5.000 nacidos vivos. Clínicamente, cursa con retraso mental de grado variable, aunque suele ser leve con dificultades en el aprendizaje, falta de atención, hiperactividad, con ansiedad y humor inestable o comportamientos autistas. Lucía, ¿tú conocías esta enfermedad? Qué va, pero sí conozco el síndrome de Moebius. Es una enfermedad rara del desarrollo. Dos importantes nervios craneales, el sexto y el séptimo no están totalmente desarrollados en estos pacientes. Estos nervios controlan tanto el barbadeo y movimiento lateral de los ojos como las múltiples expresiones de la cara, por lo que causa parálisis facial y falta de movimiento en los ojos. La falta de expresión facial puede acompañarse de babeos, dificultades en el habla y problemas de pronunciación. Otra de este tipo es el ELA. Alejandra, ¿podrías contarnos algo sobre esta enfermedad? Sí, claro, no podía faltar. La aclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad neurodegenerativa que causa una pérdida progresiva de las neuronas motoras. La prevalencia de la enfermedad es de 5 a 9 por cada 100.000 sujetos. La edad de aparición de la enfermedad varía ampliamente, pero el pico de incidencia se sitúa entre los 40 y los 60 años. En aproximadamente dos terceras partes de los pacientes de ELA se empieza con debilidad y deterioro muscular de miembros asimétricos. La enfermedad es implacablemente progresiva, con discapacidad y minusvalía en aumento, conduciendo generalmente a la muerte como consecuencia de insuficiencia respiratoria en un plazo de 3 a 5 años aproximadamente. Eso es todo lo que se sobre el ELA. Yo conozco otra enfermedad, es el síndrome de Prader-Will, que es una enfermedad rara de desarrollo embrionario. Fue descrito por primera vez en 1887 por Landon Down y se estima una frecuencia de 1 por cada 25.000 nacidos vivos. Una descripción literaria muy detallada del mismo se puede leer en la novela de Charles Dickens, titulada Los papeles de Mr. Pickwick. Clínicamente se caracteriza por obesidad y botonía que consiste en un tono anormalmente disminuido del músculo, detraso mental e hipogenitalismo, que es un menor desarrollo o actividad genital. Alejandra, háblanos sobre la siguiente enfermedad. Bien, el síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria rara del tejido conjuntivo, que sobre todo afecta al esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. Clínicamente se caracteriza por talla superior a la media, envergadura que supera la altura y malformaciones óseas, que incluyen a la noctadilio, que son dedos desproporcionalmente largos y delgados, pectus carinatum, que es pecho hacia afuera, o pectus excavatum, que es el desternón desplazado hacia adentro. Se acompaña de hiperextensibilidad de las articulaciones, rodillas y piernas curvadas hacia atrás, pies planos, cifoscoliosis y grasa subcutánea escasa. Puede acompañarse de miopía aguda y suele afectar a las arterias y al corazón. Yo conozco una enfermedad relacionada con el sistema nervioso. Es la insensibilidad congénita al dolor. Es un desorden genético que afecta al sistema nervioso autónomo, que es el que controla la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el sudor, el sistema sensorial nervioso y la habilidad para sentir el dolor y la temperatura. Los pacientes que la padecen interpretan de forma normal los estímulos dolorosos. Como consecuencia, corren el riesgo de sufrir lesiones, como los traumatismos, fracturas, lesiones, quemaduras y morir más joven. Más jóvenes. Deben estar bajo supervisión en edades tempranas para que no se autolisionen involuntariamente, por ejemplo, mordiéndose la lengua. Por último, voy a hablar sobre el síndrome de Gilles de la Tourette, también llamado enfermedad de los tics, que es una patología rara del sistema nervioso. Se caracteriza por tics consistentes en movimientos rápidos, repetitivos e involuntarios de un grupo de músculos esqueléticos relacionados funcionalmente, valientes de finalidad como acto motor o bien en una producción involuntaria de ruidos y palabras. Finalmente, comentaremos dos noticias que nos han llamado la atención. Para empezar, Pharma Industria asegura que el 20% de los ensayos clínicos en España están focalizados en enfermedades raras. En España hay en marcha a día de hoy cerca de 700 ensayos clínicos que estudian potenciales medicamentos contra enfermedades raras. ¡Qué interesante! Yo traigo la siguiente noticia. El desarrollo de medicamentos huérfanos se ha multiplicado por 23 en los últimos 20 años, pasando de los apenas 8 fármacos conocidos hasta entonces a 184 nuevas esperanzas para pacientes con enfermedades raras. Eso es muy buena noticia. Y con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!